Uno de los pilares principales de la gestión que me planteé desde el momento en que me presenté como candidata del Partido Socialista a las elecciones fue trabajar y esforzarme al máximo por conseguir la mayor transparencia en los órganos municipales y con esa vocación desde el minuto cero que hemos empezado en esta nueva etapa de gobierno he estado trabajando en la transparencia y espero poder poner en funcionamiento a partir de septiembre ya el portal de transparencia.